Santificarnos en pareja. Santificarnos en pareja. Santificarnos porque no. Expresar simplemente el proyecto de su amor. Santificarnos en pareja. 15 minutos de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. Santificarnos en pareja. Aquí en Radio María. ¿Qué tal queridos amigos de Radio María? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo programa de Santificarnos en pareja. Un programa que tiene el objetivo de conducirnos a la santidad matrimonial. Al precioso sendero de la santidad matrimonial. Hay definitivamente una estrella que nos guía. Y por supuesto que esa estrella es la Sagrada Familia. José y María. La familia perfecta. Sin embargo. En nuestra época. En nuestra cultura. Nuestra madre iglesia. Ha beatificado. A dos matrimonios conjuntamente. En siglos pasados. Pues. Han habido matrimonios. Que un esposo es santo. Y después la esposa. O viceversa. Pero en el caso. De nuestra época actual. Los esposos. Beltrame. Han sido beatificados en octubre del año 2001. Un año después. En mayo del 2002. Beatifican a los papás de Santa Teresita. Y esta otra pareja. Y esta otra pareja. En el año 2015. El Papa Francisco. autoriza a la congregación. Para las causas de los santos. Promulgar el decreto. Que reconoce el milagro. Que elevará a los altares. A los papás. De Santa Teresita. Luis Martín. Y Celia Wering. Porque sanaron a una bebé. Que pidieron su intercesión. Y yo quisiera. En este programa. Dedicarme. A los papás de Santa Teresita. El programa anterior a este. Lo dediqué a los esposos. Beltrame. Yo quisiera. Entrar en el corazón de Luis. Y de Celia. La familia Martín. Porque. Eso nos ayuda. Como una estrella. A llegar. A nuestro objetivo. Que podemos aprender. De estos dos matrimonios. Que podemos copiar de ellos. Porque nuestro objetivo. Queridos oyentes. Queridos matrimonios. Es alcanzar la santidad matrimonial. Tenemos que despertarnos. Con esta actitud. Tenemos que despertarnos. Con este ideal. En nuestra mente. Y entonces. Las decisiones. Tienen que ver. Con este aspecto. De nuestra vida. Tan importante. Vale resaltar. Que tanto Luis. Luis como Celia. Querían. Vivir. Una vida. En la vocación religiosa. Y a ambas personas. Por diferentes razones. Se les guió. Para la vocación matrimonial. En 1845. Luis toma. La decisión. De entregarse. Por completo. A Dios. Pero pasa algo. Ahí. En el camino. En su noviciado. En donde. Echa para atrás. Igual le pasó. A Celia. Y estas dos almas gemelas. Se unen. El 13 de julio. De 1858. Dice. La mamá de Santa Teresita. A una de las hermanas. A Paulina. Sentí el deseo. De tener muchos hijos. Y educarlos. Para el cielo. Aquí vienen estas frases. Que nos tienen que ayudar. En nuestro camino. De santidad matrimonial. Sentí el deseo. De tener muchos hijos. Y educarlos. Para el cielo. Siento yo. Que ya aquí. Se nos presenta. Algo diferente. En nuestra cultura. Por lo que yo veo. Ese gran deseo. De tener muchos hijos. Cada vez. En nuestra cultura actual. Ya no existe. Y educarlos. Para el cielo. Dejo ahí. La inquietud. En sus corazones. Si ustedes. En sus ambientes. Sienten. Que los matrimonios. Que están a su alrededor. Tienen este mismo deseo. De tener muchos hijos. Y educarlos. Para el cielo. Este matrimonio. En menos de 13 años. Tiene 9 hijos. Hay una gran fecundidad. Y pues si. Son hijos de otra cultura. Pero. Nuestra cultura actual. Tiene que. Permanecer en los valores. Yo sé que. Hoy en día. Tener 9 hijos. Es muy difícil. Pero. Les pregunto. Ese deseo. De tenerlos. Existe. Y como todo matrimonio. Pues tienen sus pruebas. Fuertes. ¿Verdad? Tres de sus hijos mueren. Prematuramente. Una chiquita. A los 5 años. Y medio. Muere. Santa Teresita. Tuvo enfermedades serias. Y vean esto. Escuchemos esta frase. La confianza de Celia. Se ve fortificada. Por la demostración. De fe de su esposo. Otra frase. Que a mí me interpela. La confianza de Celia. Se ve fortificada. Por la demostración. De fe de su esposo. Nuevamente. El camino. De santidad matrimonial. Es un camino de dos. En donde los dos nos ayudamos. En donde compartimos. El dolor juntos. Y las alegrías juntos. Y en donde nos ayudamos. Vean que lindo. Esa confianza de Celia. Se ve fortalecida. En medio de la prueba. Por la demostración. De la fe de su esposo. Nosotros esposos. Estamos apoyando. De esta manera. A nuestros cónyuges. El catecismo. Dice algo. Que es básico. En el numeral 1657. El hogar. Es. Así. La primera escuela. De vida cristiana. Y cuando. Uno ve un matrimonio. En donde. El esposo. Le da. Fe. Y confianza. Y ánimo. A su cónyuge. Estamos transmitiendo. Eso. A nuestros hijos. Y entonces. Estos valores. Se van pasando. De generación. En generación. Este matrimonio. Era un matrimonio. De emprendedores. O sea. De pequeños empresarios. Celia. Tejía. Su esposo. Comerciaba. Estas prendas. Que ellos producían. Y esto es bellísimo. Entender. Este matrimonio. Para conocerlos. Un poquito. Y es un matrimonio. Que además de su trabajo. Participa. En las diferentes asociaciones. Tienen un apostolado. Participan en la iglesia. Participan. En las oportunidades. Que se les da. Para ayudar a los demás. Y eso hace. Que ellos tengan. Esa fortaleza. Para luchar. Contra los problemas. De la vida. Hacía San Juan Pablo II. La fuerza de Dios. Es mucho más poderosa. Que sus dificultades. Esto. Esto es tan cierto. Queridos oyentes. Pero. ¿Dónde podemos encontrar. Esa fuerza de Dios? Bueno. En el apostolado. También. Como hacían. Este matrimonio. Y los Beltrame. El poder de la Eucaristía. Es tan importante. Queridos oyentes. El poder ir a misa juntos. Nos fortalece. Y nos ayuda. A poder superar. Con éxito. Los problemas. Que pasamos. Dice. Del manantial eucarístico. Celia obtiene una energía superior a la media de las mujeres. Y su esposo una ternura superior a la media de los hombres. Otra frase. Que me encanta de su biografía. Del manantial eucarístico. Obtienen fuerzas. Y se les nota. Se les ve. Esa ternura. Diferente. En el hombre que va a misa. La revolución de la ternura. Dice el Papa Francisco. Siempre habla mucho de eso. Pues. La fuente. Está en el manantial eucarístico. Escuchemos. Esta canción. Sobre el tema de santidad matrimonial. Yo la compuse. Pensando. No en este matrimonio. Sino en los primeros beatos. La familia Beltrame. Y a mí me encanta. Me hace. Reflexionar sobre mi camino de santidad matrimonial. Espero que a ustedes también. Y estas frases que hemos leído de este matrimonio. Los papás de Santa Teresita. Ojalá que mientras escuchemos esta canción. Reflexionemos sobre lo conversado. Y ahora regresamos para aterrizar en algunas conclusiones. Que nos pueden ayudar en nuestro camino de santidad matrimonial. Los dejo con esta canción. Juntos de la mano en el camino. Lleguemos unidos al final. Somos un solo cuerpo. Y sin la mano de Jesús no somos más. Ofrezcamos el día. Juntos. Comencemos ahora. El proyecto matrimonio. De la mano de Jesús brillará. Santificarnos en pareja. Santificarnos porque no. Expresar simplemente. El proyecto de su amor. Santificarnos en pareja. Santificarnos porque no. Expresar simplemente. El proyecto de su amor. Ir de la mano en el camino. No es tan sencillo. Amar implica sacrificio. Amar implica sacrificio. Y compartir cada oración. Ofrezcamos el día. Juntos. Comencemos ahora. El proyecto matrimonio. De la mano de Jesús brillará. Santificarnos en pareja. Santificarnos porque no. Expresar simplemente. El proyecto de su amor. Santificarnos en pareja. Santificarnos porque no. Expresar simplemente. El proyecto de su amor. Santificarnos en pareja. Santificarnos porque no. Expresar simplemente. El proyecto de su amor. Santificarnos en pareja. ¿Por qué no? ¿Por qué no le entramos a este tema? Queridos oyentes. ¿Por qué no tomamos de la mano a nuestro cónyuge? Y nos ponemos estirial todos los días. Yo quisiera cerrar este programa. Después de reflexionar un poquito. Y conocer un poquito a los papás de Santa Teresita. El niño. Jesús en una frase de Santa Teresita. Sobre los papás dice ella. Lo que más me llamaba la atención eran los progresos en la perfección que hacía papá. A imitación de San Francisco de Sales. Había conseguido dominar su natural vivacidad. Hasta el punto que parecía que poseía la naturaleza más dulce del mundo. Las cosas de este mundo apenas parecían rozarle. Y se recuperaba con facilidad de las contrariedades de la vida. Palabras de Santa Teresita que yo creo que nos tienen que dejar reflexionando. ¿Quién no quiere que las contrariedades de la vida sean fáciles de recuperar? ¿Quién no quiere dominar su carácter, su temperamento? ¿Quién no quiere ser dulce y tierno? Aunque nuestro temperamento no parezca que pueda, Dios sí puede. Al final la mamá de Santa Teresita fallece cuando el papá tenía 54 años. Pasan esa crisis terrible y la familia sale adelante. Todas las hijas con la vocación religiosa. Un gran modelo, queridos oyentes. Les ruego investigar un poco sobre los papás de Santa Teresita y el niño Jesús. Les dejo tarea, tema para hablar. Mientras van conociendo la vida de Santa Teresita y de sus papás. Para conocer a Santa Teresita les recomiendo la historia de un alma. Espectacular su diario. Y para conocer a los papás se meten en internet. Y ahí hay mucho, mucho que aprender de los papás de Santa Teresita. Cosas sencillas. Vivir una vida ordinaria de forma extraordinaria. Son cosas sencillas que cuesta mucho hacerlas. Y para eso es este programa. Para que nos motivemos, para que nos ayudemos. Hay una página de Santificarnos en Pareja, en Facebook, que es la página mía. Les ruego, pongan su testimonio ahí. Envíenme su comentario. Hágame las preguntas que usted sienta que tiene que responder. Y con mucho gusto dialogamos un rato. Y que todo el mundo participe. Qué bonito. Y nos vamos del programa porque es un programa corto. Que pretende nada más introducir un tema para que ustedes matrimonios lo terminen. Nos despedimos consagrándonos a la Madre de Dios, dueña de Radio María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, en esta tarde o en esta noche, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame. Como instrumento y posesión tuya, amén. No cambien de estación. Santificarnos en pareja Santificarnos en pareja Santificarnos porque no Expresar simplemente El proyecto de su amor Santificarnos en pareja Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial Bajo la conducción de Tony Gasset, aquí en Radio María Música Música Gracias por ver el video.